Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, ¿cuántas iglesias? ¿cuántas iglesias? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si le baja el fondo aquí a los monitores, siervo, por favor. Excelente. Muy bien. Vamos a compartir un momento la palabra, tenemos bonito tiempo. Nuevamente, detenga a los niños, hermanos, que no salga ninguno a comprar. Después ya, si quieren ir a comprar, que vayan. Ahora sí, vamos al mensaje. Fíjense, mis hermanos, que siempre insistimos con ciertos mensajes de la Biblia. Porque en las redes sociales hay un pleito terrible. Un pleito terrible en las redes sociales. Y no solamente en las redes sociales, sino el pleito se vive de manera palpable. ¿Cuál es el pleito que muchos tienen en estos tiempos? El pleito es que cuál es la iglesia que se va a ir para el cielo. ¿Cierto? Todo dícese es la iglesia. Y si usted, le voy a poner ejemplos sin miedo alguno. Pregúntele usted a un católico. El católico afirma y confirma que son los únicos y que son los que van para el cielo. ¿Cierto o no es cierto? De repente, usted le pregunta a un testigo. ¿Sí sabe quién es un testigo? Los que van de casa en casa. Usted le pregunta a un testigo y ellos le salen con el cuentecito de que también son los únicos y la única iglesia. Y afirman que son los 144 mil de los que habla Apocalipsis. Dejémosle. De repente, le pregunta a un sabático. ¿Sabe quién es un sabático? El que no come cangrejo. ¿Qué más no come? No come chicharrón. ¿Qué más? No come camarón. Ellos son los sabáticos. Entonces, usted le pregunta a un sabático. Ellos afirman y confirman que también son la única iglesia. ¿Qué porque no comen chicharrón? ¿Qué porque no comen esto? ¿Qué porque guardan el sábado? Pero, no le vaya a contar a nadie lo que le voy a decir. ¿Estamos? ¿O qué? Tengo un par de vecinos, fíjese usted, que son sabáticos. Ellos no comen chicharrón, no comen cangrejo, ni nada de eso. Pero tengo un vecino que remañoso al ingrato. Que cuando mire una muchacha que va pasando, peor si va con minifalda, mire usted. Pero no come chicharrón. Pero no come marrano. A esto se les aplica lo que Cristo dijo. Hipócrita. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿De qué sirve que no coman chicharrón? Si le están viendo las piernas y las nalgas a las mujeres. Ya está agarrando fuego. Y entonces, ¿qué de quién dices en la iglesia? Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es la iglesia que se va a ir a vivir con Cristo al cielo? Hermano, no porque usted está en Malaquías 3.6. Les cuento algo. En Malaquías 3.6 también hay pícaros, también hay sinvergüenzas, también hay ladrones, también hay estafadores. No porque están en Malaquías van para el cielo. No, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jamás, jamás voy a decir o voy a pensar que yo soy la única iglesia, jamás. Porque Elías pensó que era el único el que estaba en la tierra. Y Dios le dijo, no Elías, hay otros siete mil más que no han doblado su rodilla delante del diablo. Nunca vaya a decir que usted es el único. Nunca vaya a decir que usted esté la única y única iglesia. No, hermanos, en el mundo hay muchos hermanos que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Otro dice, nosotros somos la iglesia porque estamos en la príncipe de paz. Y si hay uno de los príncipes de paz, bienvenido a este lugar. Pero ¿de qué sirve que usted sea príncipe de paz? Si no tiene paz ni con su suegra, ni con su suegro, ni con su vecino. No tiene paz ni con el gato, no tiene paz ni con nadie. ¿Por qué hay gente ni para dormir tiene paz, hermanos? Solo se acuestan a dormir y pasa un tremendo ratón como que fuera taco así en la lámina. Y la señora se asusta, ay no, mijo, oye, yo creo que el güey es, no, nada, señora, es un tremendo ratón. Pero cuando nosotros tenemos paz, dice la Biblia, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiados. Pero esa paz no la encuentra en el banco, nada, la encuentra en Cristo. Yo necesito saber si estoy en la iglesia verdadera. Yo necesito saber si estoy en la iglesia verdadera. Porque ¿de qué sirve que usted diga que está en la iglesia verdadera si su conducta, sus actitudes dicen otra cosa? Ahorita iglesia vamos a ver parte de esto y el apóstol Pablo me está dando algunas características de esa iglesia que se va a ir con Cristo al cielo. Y en el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una. ¿Verdad que no dice dos? ¿Verdad que no dice tres? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuál es la primera característica de la iglesia que se va con Cristo al cielo? Es una iglesia que mantuvo la unidad perfecta en el Evangelio. Es una iglesia que no se consideró fuera, sino se consideró parte de la iglesia. Hermano, característica número uno de esa iglesia que va para el cielo es una iglesia unida. Y aquí empieza el problema, porque ¿de qué sirve que usted se llame sana doctrina? ¿De qué sirve que usted se autonombre de la iglesia mejor, tal Julán y Mengana, si en usted no hay unidad con el pueblo? Y ese problema tenemos ahorita, hermano. ¿Qué unidad? Le aseguro, hermanos, que más de algún atarantado pastor le dijo a los hermanos, no vayan a ir a ese culto. No se vayan a ir a meter ustedes allá. Entonces, ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad que la iglesia me habla? Y yo les cuento algo, hermanos. Por ahí donde nosotros vivimos hay pastores que están bien endemoniados y que tienen el diablo metido adentro. Y a veces hacen cultos, invitan a los hermanos de la iglesia donde yo pastoreo. Y llegan los hermanos y me dicen, pastor, ¿nos da permiso de ir a ese culto? Ahí están los hermanos testigos. Vayan, siempre y cuando no haya culto aquí, vayan. ¿Y por qué quiero que vayan? Para que vayan a escuchar las mentiras que hablan estos pastores, las locuras que están hablando, para que se den cuenta que lo que nosotros predicamos no es otra cosa más, sino es la palabra de Dios. Pero yo he entendido que la iglesia que se vio para el cielo no es una iglesia dividida, es una iglesia que mantuvo la unidad perfecta como la iglesia primitiva. Se identificaba por ser una iglesia unida, una iglesia que estaba junta. Pero unidad es lo que menos tenemos en el pueblo. A veces tenemos hasta cuatro, cinco grupos dentro de la misma iglesia. Y ese problema lo teníamos en la iglesia de Corintio. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cristo. Ese problema tenemos dentro de muchas iglesias que hay un pleito terrible, que cada quien quiere estar con quien quiera estar. No usted, yo me junto solo con Carlos Rivas. No usted, dice el otro. Yo me junto solo con Marlon Barrio. No, dice el otro. Yo me junto solamente con Rudy. Váyanse al diablo. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí el único buen y perfecto es Cristo. Y nosotros invitamos la santidad y la perfección también de Él. Cada quien dice tener la propia verdad. Pero Cristo no viene por, imagínense hermano. Si Él viene por una iglesia, ¿por qué cree que viene por una iglesia? Porque en el cielo no van a haber dos iglesias. No van a haber tres iglesias. Allá no va a creer usted que va a estar la prebiteriana, la católica. No hermano, nada de eso. Es una iglesia. Es una iglesia. Los mundanos a veces tienen más unidad que la iglesia cristiana. ¿Cierto? En los amigos muchas veces hay más unidad que en la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué se cuentan los borrachitos? Se reúnen hasta diez borrachitos. Y compran una botella de licor. ¿Cierto? ¿Y qué hacen los borrachitos con esa botella? Un trago uno. Un trago el otro. Un trago el otro. Y todos le dan vuelta a la botella. ¿Cierto o no es cierto? Mire cómo están los amigos de unido. Los marihuanos allá están en las esquinas con un gran puro de marihuana. Mire, se lo pasa a uno, se lo pasa a otro. Y hasta le echa humo en la boca al otro. Y hasta se besan los ingratos. Pero ¿qué unidad tienen los ingratos? Hermano, unidad es lo que menos tenemos en el pueblo de Dios. Hoy la hermana juntándose solo con la hermana que le conviene. Y mi hermano, lo que más hay en la iglesia es pleito, divisionismo, gente pleitista, gente chismosa, gente que lo único que sirve es servir de piedra de tropiezo dentro de la iglesia. Pero no se preocupe, en la iglesia tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña.